Yo quería señalar hoy el martes, el día negro, martes y 13 de la izquierda en España, donde vemos por un lado a la ministra de Hacienda riéndose cuando dice y anuncia que le va a subir los impuestos de donaciones, sucesiones, patrimonio a los madrileños, donde tenemos al número 3 de Podemos enjuiciado por patear a un policía, cuando 2.500 jueces han enviado una carta a la Unión Europea criticando, condenando la vulneración del Estado de Derecho en España y cuando sale el señor Simón, ahora no sabemos si es doctor, portavoz o qué es, pero creíamos que era miembro del Gobierno, desmintiendo al presidente. No sabemos posteriormente la rueda de prensa cómo transcurrirá, lo que está claro es que hemos tenido un presidente desaparecido, que no ha estado ni en ruedas de prensa ni en el Parlamento durante más de un año y que no va a dudar en utilizar los medios de todos los ciudadanos para intentar personalmente salvar los muebles en Madrid. Y sobre todo están confundiendo con las vacunas, están confundiendo con la mortalidad de Madrid para asustar y lo que están haciendo es volver a retorcer el dolor de las familias con fines electoralistas. Gracias. 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 Gracias.